Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay ¡Fuera, Vincalino! Yo en las morenas y... Cielito lindo, yo estoy temblando Sé que tu boca linda, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Agá, agá, agá que risa me da Emmeré, 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 tú dirá la falsedad Agá, agá, agá que risa me da Emmeré, 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 tú dirá la falsedad ¡Ay, Señor! ¡Ale! ¡Ay, qué rechula la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Ay, de los charros valientes traen con sus cantos la evocación El jaripeo es tu festejo que huele a surco y a tradición Rodeado de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor